Pues nada, hoy es un día muy feliz para todos los deportistas y para mí en particular porque hoy se cumple, se medio cumple el primer año de la vez que nos otorgó más bien dicho Guillermo y bueno, más que nada felicitarle a él por el trabajo que ha hecho con nosotros, que es magnífico sobre todo el adjetivo que le puedo dar es que es un fenómeno, más que adjetivo sustantivo y lo cierto es que la importancia para los deportistas es muy grande porque no es todo para nosotros el vincular el deporte con la salud debido a que cualquier tema de lesiones o cualquier tema de complemento es saludable pues bueno, siempre viene bien. Y lo cierto es que bueno, estamos en un día muy feliz y sobre todo pues bueno, que esto siga para adelante, que él nos ha dado todo su apoyo y que por supuesto tiene el nuestro y que sí, esperamos que se sigan cumpliendo muchos años más.